TV Perú transmitirá nuevamente desde Trujillo el Concurso Nacional de Marinera. El tradicional evento donde la magia, la destreza y la pasión se mezclan en un baile que es el orgullo de todo el país. Concurso Nacional de Marinera, del 25 al 27 de enero, por TV Perú. Mucho más que ver. ¡Gracias!